Puedo imaginar que nada ha cambiado Yo sigo ahí parado en la foto del ayer Con un paro en la mano, un amigo de la otra En la verde boca de un bosque por descubrir Ya lo viste todo y no encuentras misterio Marchaste buscando tesoros del mar Saltar entre las rocas, subir todas las ramas Tengo escamas, voy al río, a lo mejor quiero sal No me calles, ven conmigo Sé de atajos escondidos Ni en fines de semana Quieres hacer el mono No lloras hace tiempo Ya, ya, ya no sientes dolor Cruza la frontera De forma y de edad No hay ninguna ley de la relatividad Yo soy tu alma pura El incendio olvidado El niño de Ébano es de verdad A él le tienes que escuchar Es un alma libre y no puede andar Pero te lleva a volar Y mira con mis ojos Se te ve muy serio Desde el otro lado de tus recuerdos No quiero más palabras Si no llevan tu genio Entre raíces y hojas Aquí te espero Malditos Domingos 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 Gracias.